Amor de Delmir Agustini Su boca tan tierna como un ruego, sonaba a sus cristales el alma de la fuente, y hoy sueño que es vibrante y suave y riente y triste, que todas las tinieblas y todo el iris viste, que es frágil como un ídolo y eterno como un dios, sobre la vida toda su majestad levanta, y el beso cae ardiendo a perfumar su planta en una flor de fuego deshojada por dos. Gracias por ver el video.